El Gabinete de Seguridad Pública presentó este miércoles 14 de diciembre ante la Asamblea Legislativa la novena solicitud de prórroga del régimen de excepción. Venimos como Gabinete de Seguridad a presentar la novena prórroga del régimen de excepción. Declaramos cuando se inició el cerco de Soyapango, la fase 5 del Plan Control Territorial, haber recuperado por completo el control del territorio salvadoreño. Además, presentaron una petición de reformas a la Ley Especial Antiextorsión. En esta pide incorporar dos figuras delictivas. La primera, sobre el encubrimiento de extorsión para procesar a familiares que encubren a pandilleros para que vayan a cobrar. El segundo delito es financiamiento ilegal de organizaciones criminales con el cual se prohibiría y sancionaría penalmente de 5 a 8 años a empresas grandes o medianas contribuyentes que paguen la extorsión a las pandillas. El ministro de la Defensa, René Merino Monroy, aseguró que ya no hay excusas para que las empresas paguen la renta a pandillas, pues el Estado tiene el control del territorio. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, indicó que la propuesta se mandará a comisión para su estudio. Tengan ustedes la confianza y la seguridad que esta nueva Asamblea Legislativa va a estar para seguir apoyando este tipo de medidas. Con la segunda noticia que nos dio el ministro de Seguridad sobre el tema de las extorsiones de la iniciativa, pues esa iniciativa va a entrar a la respectiva comisión, vamos a hacer el estudio respectivo como lo hemos hecho siempre, seguramente se va a convocar a que nos expliquen con más detalle cuáles son los fundamentos, cuál es la visión, qué es lo que se quiere alcanzar con esto. Informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán. Vamos a ver qué. Vamos a ver qué. Vamos a ver qué. Gracias.